Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Dr. Tigre. Hoy hablaremos sobre la mentira a nivel mundial. Ya hablamos de la mentira a nivel del Ecuador, hoy hablaremos de la mentira como contexto mundial. En realidad, en la sociedad humana, la mentira ha sido mucho más importante que la verdad. Las mentiras han comenzado desde edades primitivas, cuando los reyes decían que eran hijos de Dios, que eran inmortales, que tenían todos los poderes y ahí comenzó la primera mentira de la sociedad humana. Después, se inventaron mentiras de manera global. Por ejemplo, las religiones. Las religiones se conformaron a partir de un hecho que es real. Dios existe. Sí, pero no existe fuera del ser humano. Existe dentro de cada ser humano. Cada ser humano cree en Dios, cree en su Dios. El Dios fuera de la mente humana no existe. Llamamos Dios a la energía, llamamos Dios a la materia y llamamos Dios a la casualidad. Y como no podemos entender de dónde pudo originarse la energía, la materia y la casualidad, a todo eso le decimos que es obra de Dios. Pero los dioses han sido diferentes en cada una de las culturas humanas. El Dios de los cristianos es uno, el Dios de los musulmanes es el otro, el Dios de los budistas es el otro. En fin, tenemos dioses de todo tipo. Los seres humanos se dieron cuenta de eso. Al comienzo, cuando los seres humanos recién comenzaron a poblar la tierra desde el África, ellos representaban a Dios mediante tótems. Los tótems representaban algo que era realmente el poder del ser humano, su imaginación. Entonces el tótem era la imaginación y ellos rendían culto a la imaginación humana. Todavía nos quedan el vudú, la macumba como religiones, que siguen adorando a la imaginación humana, porque ese era verdaderamente lo más extraordinario y valioso del ser humano. Pero después aparecieron otras mentiras, las mentiras sociales como, por ejemplo, la política. La política es ahora la mentira social más importante que existe en el mundo. La política no significa lo que dicen. El estudio de las ciudades, el estudio o la arte de tomar decisiones de acuerdo a lo posible, en fin, todo eso. La política es en realidad el poder de las ciudades. Y dentro de las ciudades era el poder del mercado, porque las ciudades se organizaban alrededor del mercado, las ciudades inventaban monedas, y el mercado incluía gente que vendía sus artesanías, sus productos agrícolas, etcétera, etcétera. Entonces, la ciudad es en realidad, la política es en realidad el estudio y el poder de las ciudades, y el estudio y el poder del mercado. Hubieron instancias en la política en que se pretendió cambiar esto. Se quiso decir que era más importante el ser humano que el mercado. Que el mercado no podía ser el que regule la vida del ser humano. Que el ser humano tenía que tener el poder sobre el mercado. Y para esto surgió el socialismo, el comunismo. El comunismo y el socialismo fueron una respuesta a una serie de procesos sociales que se dieron y que significaron la autodestrucción de modelos imperiales, de modelos de dominación extensiva de la sociedad humana. Por ejemplo, el imperio romano, que fue la forma de dominación territorial más importante de Europa y del Mediterráneo. Este modelo de dominación se auto extinguió el momento en que comenzaron sus principales dirigentes, es decir, sus emperadores, a ser griotas, asesinos, viciosos, estúpidos, como por ejemplo Calígula, Claudio y otra serie de emperadores que llevaron al declive de lo que es el imperio romano. Pero además de esta autodestrucción a través de malos dirigentes, la autodestrucción se produjo cuando le dieron a los pueblos ario-germánicos espacio para que vinieran a trabajar en Europa a lo largo de la orilla del Rhin. Y en ese momento vieron cuando ya eran productivos que podían cobrarles impuestos. El rato que les quisieron cobrar impuestos y les pretendieron quitar las tierras que les habían dado para sembrar los pueblos germánicos se levantaron atacaron al imperio, sitiaron Roma y finalmente en el 476 se acabó el imperio romano de occidente porque siguió viviendo el imperio romano de oriente o imperio bizantino. Pero después surgió el gran imperio español, el primer imperio transoceánico del mundo. Este imperio transoceánico del mundo era además el más grande imperio religioso. La religión católica se expandió por el planeta Tierra y partió de la misma Roma, el mismo espíritu del imperio romano. Cuando se dieron las guerras napoleónicas el objetivo fundamental de las guerras napoleónicas era la destrucción del imperio español y por supuesto, complementariamente se quería destruir al imperio ruso. La diferencia entre el imperio español y el imperio ruso era que el imperio ruso era un imperio cohesionado y que manejaba una gran superficie de tierra inútil estéril para ese momento que era la Siberia hoy las cruces han cambiado el petróleo de Siberia las minas de Siberia se han convertido en lo más valioso para Rusia pero en tiempo de antes las guerras napoleónicas pretender dominar Rusia no solamente que era muy difícil porque tenían que enfrentarse a un factor extremo que se llamaba el general invierno que es lo más temible que ha tenido la humanidad para enfrentar a los ejércitos y el general invierno significaba invierno también para la productividad Rusia era un país relativamente improductivo porque no podía utilizar durante gran parte del año su enorme superficie territorial diferente de España España llegó a poblar el continente más rico más fértil del planeta América que dividía el mundo en dos permitía llegar por el Pacífico a todo el oriente y por el Atlántico a todo el occidente dominar este eje del planeta un eje vertical del planeta que iba desde Colorado California hasta la Patagonia era pues tener la mayor riqueza del mundo las guerras napoleónicas fueron un sistema de autodestrucción de los poderes de los imperios europeos para destruir España y lo consiguieron pero después de que Francia destruyó al imperio español es decir dominó a la corona española el que se encargó de destruir al imperio español fue pues el imperio el imperio británico entonces surgió un nuevo imperio el imperio británico la primera y la segunda guerra mundial fueron sistemas de autodestrucción de los imperios europeos mediante el cual en la primera guerra lo que se procuraba fue destruir básicamente al imperio otomano y al imperio británico para eso los germanos se prestaron y atarcaron a los dos lugares se alieron con los otomanos y atacaron el imperio británico perdieron la segunda guerra mundial que fue la continuación de la primera fue una insistencia para destruir el imperio británico y efectivamente después de la segunda guerra mundial se logró la destrucción del imperio británico actualmente perdón se vive la destrucción la lucha confrontativa contra el imperio industrial más poderoso del mundo porque el imperio británico fue el imperio comercial más poderoso del mundo hoy vivimos la confrontación al imperio industrial más poderoso del mundo indudablemente Estados Unidos nos ha cambiado la vida a todos los seres humanos ¿cómo nos ha cambiado la vida? pues primero nos cambió la vida con el automóvil después nos cambió la vida con el foco luego nos cambió la vida con la radio la prensa la televisión nos ha cambiado ahora la vida con el internet nos ha cambiado la vida con la publicidad nos ha cambiado la vida con la aviación nos ha cambiado la vida con las conexiones satelitales es decir Estados Unidos es realmente el imperio industrial más grande vigoroso y genial jamás creado actualmente el mundo trata de confrontarlo porque hay múltiples razones simplemente esta es la la típica historia Estados Unidos está viviendo su declive ¿cómo vive su declive? vive su declive porque la gente de Estados Unidos se enferma es enferma la gran masa humana de Estados Unidos se ha enfermado es decir se ha producido una especie de autodestrucción por la enfermedad primero la enfermedad de la obesidad que significa diabetes hipertensión cáncer infarto y segundo la enfermedad de las adicciones las adicciones a la droga las adicciones al juego las adicciones a todo todo en este mundo puede ser adictivo Estados Unidos ha tenido una gran desfase con la adicción a la droga normalmente la droga ha sido un instrumento de conquista los españoles nos conquistaron a nosotros utilizando el alcohol y nos convirtieron a los latinoamericanos en borrachos crónicos congénitos ya parece que nacemos alcohólicos Inglaterra conquistó China con el opio se convirtió en un exportador y productor y obligó a China a ser un dependiente del opio y los volvió adictos al opio y entonces las drogas opiáceas son las drogas con las que se dominó Asia Estados Unidos dominó a Europa y al resto del mundo a través del tabaco que es otra droga y se convirtió en el mayor productor de tabaco del mundo y es la droga adictiva más adictiva del mundo y la que más seres humanos matan el tabaco es la droga que más seres humanos mucho más que la cocaína mucho más que la marihuana mucho más que el alcohol el tabaco es la droga adictiva que más seres humanos mata por enfermedades cancerígenas y crónico degenerativas como el corazón los infartos cardíacos entonces hemos estado viviendo este proceso de la construcción de una sociedad en base a la mentira la mentira social se fundamenta en el partido político que es el partido político es un grupo de personas que quieren el poder para ser de las suyas punto por eso ahora que tenemos en el ecuador que buscar y que escoger partidos políticos porque desapareció prácticamente alianza país y han desaparecido y están a punto de desaparecer todos los demás y están votando a millares surgir en toda américa latina los partidos de el momento de la elección vísperas de elecciones se hacen los partidos políticos yo me voy a lanzar de candidato pero no me voy a lanzar por ningún partido político me voy a lanzar de candidato como yo como persona como ser humano único y no me voy a llevar a ningún otra persona conmigo porque el partido político es una careta que muestra la cara del líder pero detrás está la verdadera cara es una careta los partidos políticos son unas caretas Rafael Correa fue la careta del partido Alianza País detrás de Alianza País había un montón de traicioneros como el actual presidente los asambleístas los prefectos y alcaldes que fueron elegidos por ese país partido y todos cambiaron de lado inmediatamente que Rafael Correa se fue cuando ya la careta no les fue útil pensaron que su cara fea iba a seguir siendo el atractivo y no la cara de Rafael Correa esa es la mentira social que vivimos en Ecuador los partidos políticos cuando te pidan una firma no la des no apoyes a un partido político si quieres apoyar para las próximas elecciones apoya a una persona una persona que te dice exactamente quién es y que te va a decir yo si tengo que ser presidente voy a ser por dos años a los dos años voy a llamar a consulta popular para que mediante muerte cruzada se vayan todos los asambleístas y me voy yo también si es que en esos dos años no he sido capaz de hacer un diagnóstico de hacer obras básicas iniciales y de hacer una planificación sí soy reelecto entonces soy reelecto para los próximos cuatro años me voy a quedar seis años en el poder señores pero si no paso los dos años muchas gracias aquí estoy me fui punto y no voy llevando atrás mío ningún asambleísta ningún alcalde ningún prefecto nadie cuando tengan que culpar de a alguien del fracaso o el triunfo de un proceso cúlpenme solo a mí porque yo fui el hombre que se montó en el caballo y lo dijo y le dijo aquí te amanzo y si el caballo me votó es porque tenía que votarme punto final no era el buen jinete muchas gracias